Y de la Casa Refugio Zitlaltepetl nos vamos hasta Los Ángeles, California. Por allá estuvo el equipo de inventario para cubrir la primera feria del libro en español. Rosa, está recién desempacada, ¿verdad? Así es, Poncho. Llegamos hace apenas un par de días de Los Ángeles, donde se llevó a cabo Leala, así bautizada esta primera edición de la feria, una iniciativa de la Universidad de Guadalajara, para llevar el libro en español a comunidades hispanas que viven en nuestro vecino país del norte. El Centro de Convenciones de Los Ángeles se convirtió del 29 de abril al 1 de mayo en la sede de esta primera feria del libro en español, que reunió a más de 100 casas editoriales y destacados escritores de la lengua española. En el Estado de Jalisco fue el invitado de honor, y Juan Rulfo, Juan José Arriola y Agustín Llanes, los tres narradores a quienes se rindió homenaje. Pero, ¿qué te parece si enseguida veamos parte de la ceremonia de inauguración? Hace unas semanas, como lo señalaba Raúl Padilla, se dio a conocer el Censo 2010 de Estados Unidos. Un poco más de 50 millones de sus habitantes hablan español. Es el segundo país con mayor número de hispanohablantes. El primero es México. Al vincular los datos anteriores, nos percatamos que esta feria del libro de Los Ángeles, cuya primera edición inauguramos hoy, era una necesidad, una exigencia. De lectores, de editores, de bibliotecarios, de escritores, que desean conocer de una manera más organizada y profesional la oferta editorial del idioma. Leala, Feria del Libro en Español en Los Ángeles, surge con la intención de promover la lectura en español, fortaleciendo la cultura de la comunidad latina, una feria que pretende precisamente fomentar la lectura, promover el uso del español, y brindar a esta comunidad motivos para sentirse orgullosa de su idioma, de su cultura, de las manifestaciones literarias y artísticas de nuestros pueblos. ¡Gracias!